El pasado fin de semana tuvo lugar en Guía de Isora la clausura de la novena edición del Festival Internacional de Cine Documental Miradas Talk, que se celebró en este municipio canario durante la pasada semana. El premio al Mejor Largometraje Documental recayó en la película mexicana El Cuarto Desnudo, de la realizadora Nuria Ibáñez. También el palmarés de este consolidado festival incluye a Walls, Mejor Documental Español, Hotel Nueva Isla, Mejor Documental Canario y Almas, Mejor Corto y Propaganda. Felicitar en primer lugar a todos los que han participado este año por los grandes trabajos presentados, por lo que cuentan y cómo lo cuentan. Y sobre todo también y especialmente a los premiados. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar desde tan lejos lo importante que es nuestro festival Miradas Talk. Son todos ustedes, querido público. Ustedes que vienen aquí cada tarde para dar sentido a las vidas que van detrás, delante, al lado de todos esos nombres. Con la entrega de premios se emplazó al público a regresar en noviembre de 2015 para disfrutar de la décima edición del Festival de Cine Documental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!